Nos da mucha alegría haber podido transportar estos medicamentos para todos los pacientes que tiene el hospital regional en sus salas de cuidados intensivos. Todos estos medicamentos ayudar a mantener el bienestar de estos pacientes y que el hospital regional los pueda atender de la manera adecuada. Todo esto gracias a su fuerza aérea colombiana. Muchas gracias a mi fuerza aérea colombiana por habernos ayudado. Estamos infinitamente agradecidos a todo el pueblo casanareño y en especial el hospital regional de la Orinoquía porque en realidad los pacientes están necesitando los medicamentos. Muchas gracias.